¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? ¿No sabes qué? Ahora mismo le voy a decir que eres un asesino que tú mataste al par de sus hijos. Has adorado a Germán. ¡Cállate! ¡No me voy a callar! ¡Asesino! ¡Cállate! ¡Estamos en las oficinas! Pues que me escuche medio mundo me da igual. ¿Sí? ¡Si quiero lo grito a los cuatro vientos! Y ahorita mismo le voy a decir a Paula que tú mataste a Germán. No vamos a seguir discutiendo aquí. Vámonos. Contigo no voy a ninguna parte, imbécil. Tienes que controlarte, Natalia. ¿Ah, sí? ¿Eso tengo que hacer? No, eso ya se acabó. Al único lugar que voy a ir es a casa de Paula para decirle que tú mataste a su papá de sus hijos. Primero te mato, Natalia. ¡No vas a poder hacer nada para detenerme! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Natalia no te acerrán! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Hey! Bueno, díganme de qué me perdí. ¿A qué se debe todo este fiestón? ¿Qué festejamos o qué? ¿Que perdí a tu hermanito? ¿Eh? ¿O que no me casé con tu papá y que además me quedó esta cicatriz asquerosa en la cara? No seas injusta con las muchachas. ¡Mira tú, cállate! Nadie te pidió tu opinión. Pues sí, estás bien amolada, pero no tienes por qué ser tan grosera. Las muchachas están organizando un evento muy importante en contra de la violencia de género. ¿Y eso para qué? ¡Ay, pues cómo que para qué! Deberías estar orgullosa de que tu hija se preocupe por estas cosas, que levante la voz ante las injusticias. Mamá, casi pierdes la vida por culpa de lo que te hizo Rigoberto. Esto también es por ti, es por Andrea, es por todas las mujeres que son violentadas a diario. Es más, ¿por qué no? ¿Por qué no mejor nos ayudas tú también? ¿Tú quieres que te ayude? Sí, siento que hace mucho no hacemos algo juntas, ¿no? Y este evento es por nosotras, por todas las mujeres. Bueno, pues si quieres que te ayude y esto también es por mí, gracias. No tienes que agradecer, lo hago con gusto. Lo hacemos con gusto. Cuando desperté en el centro de salud, lo primero que recordé fue cuando estaba cayendo por ese acantilado. Quisiera cerrar los ojos y solo podía pensar en ustedes, en mis hijos. Y pensaba que no me quería morir sin verlos antes. Y pedirles perdón por todas las tonterías que he hecho. No sabes cuánto desearía que me abrazaran y me dijeran que me perdonaran. Ay, no tan fuerte, mi hijita, estoy muy lastimada. Perdón, perdón. Bueno, si esta vista también es para mí, díganme en qué les ayudo. Mira, Pepe, Paula empezó a tener problemas con la vista. Nos dimos cuenta un día que fuimos a acampar con los niños. Susi le pidió que le leyera un cuento, pero Paula no pudo hacerlo. Sí, 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 me comentó algo sobre eso. Me dijo que a veces veo borroso porque al poquito tiempo se pasa ese trastorno. Sí, 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 así es. En ese entonces hablé con el doctor Hasso y él me dijo que por la presencia del tumor se iban a empezar a presentar ciertos síntomas. ¿Qué síntomas? ¿Qué te dijo? Bueno, el doctor me explicó que el tumor iba a empezar a provocar que su cerebro procese de una manera diferente toda la información. Como por ejemplo, no sé, su forma de caminar, cuando va a tomar ciertas cosas, coordinación. Dios mío, está pasando. Sí, bueno, pero también me dijo que todos estos síntomas iban a ser eventuales, que iban a estar ahí y luego desaparecer. Temporal. Temporal, exactamente. Temporal, sí. Como las alucinaciones. Alucinaciones también. Alucinaciones. Pues sí, 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 sí. Según, según el doctor, Paula puede o va a empezar a tener ciertas alucinaciones, a ver y a escuchar cosas que no están, pero que para ella son muy reales. A ver. Es que... ¿Qué podríamos hacer Pepe y yo? Pero tiene que ser algo lindo con los niños. ¿Ir hasta Ensenada para ver a las ballenas? Lo veo muy complicado. ¿Yo? Escogería... Este, la carrera de Cárden con los niños. Y que Susy se suba con Pepe. Para que se conozcan más y convivan. Aunque no sé si pueda por la edad. Aunque Susy no te lo diga, le duele mucho el distanciamiento con Rolando. Él es su padrino. Lo más cercano a un padre desde que me fui. Mi bebé... Tenía un año. Susy tenía un año. Cuando tú te fuiste. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? No sabes, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nos dejaste? Estos son errores. ¡Yo no hice nada! Necesito hacer otra llamada, por favor. Es injusto. ¡Soy inocente! Alguien. Alguien que me ayude, por favor. Yo al ser papá siento que Paula quizás no me diga todo lo que está sintiendo. Y creo que contigo, por la relación que tienen, pues siento que se puede sincerar más. Quiero que me digas si ella habla contigo de cómo se siente, de cómo está. Ella está como a veces la vemos, ¿no? Pero ella, ella la ve muy valiente, con ganas de luchar, de seguir y seguir adelante y salir de esto. Y bueno, a veces pasan cosas como las de esta mañana y sí, la golpean durísimo. Pero a pesar de eso, Paula, ¿no? No, ella no pierde la esperanza. Fíjate. Mira qué lindo lo que me dices, porque... Yo veo que Paula recobró la esperanza y creo que eso es por el profundo amor que siente por ti y ese profundo amor que se tiene. Sí. Te lo tengo que reconocer y agradecértelo. Sí. Aquí estamos juntos. Es que me preocupa mucho esta bronca tan fuerte que traemos, que trae con Rolando y ahora con la Natalia hasta que aparece el problema este del terreno. Siento que todas estas cosas que llegan a ella le roban su paz y esta energía que ella necesita para estar vida. Bueno, justamente nuestro trabajo es que ella no se entere de tantos problemas. Sí, sí. Hay que evitarlo a toda costa y no agobiarla. No hay que agobiarla con tanto... Perdón. Perdón, perdón. Es tu hermano. Adelante, adelante. Sí, sí. Sí, gracias. Sí. Rafael. Don Lorenzo. Quiero hablar con usted. Sí, por supuesto, dime. No, pero no por teléfono. No. Si puede venir aquí a casa de mi mamá. Mi familia está organizando un evento en el patio. Aquí no nos van a molestar. Si sientes que nada te puede calmar, confía en qué tiempo todo puede durar. Te digo todo bien, todo va a estar bien y tú serás parte de mi ayer. Te digo todo bien, todo va a estar bien y tú serás parte de mi ayer. Segurita Longoria. Segurita Longoria. ¿Qué? ¿Qué le visitan? Es Emiliano. ¡Emiliano! 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 ¡Emiliano!